hoy aventureros descubrimos la vibrante y cautivadora ciudad de río de janeiro como nunca antes te lo han enseñado vamos a sumergirnos en la energía de sus coloridas playas vamos a explorar la majestuosidad de sus morros como el pan de azúcar y sobre todo vamos a quedar investidos de la espiritualidad que otorga el cristo redentor desde lo alto del corcovado ¿Listos? ¡Comenzamos! Comenzamos la visita al país carioca con perspectiva a vista de pájaro será una buena forma de orientarnos en la famosa playa de Ipanema y como no podía ser de otra forma ahí está el estadio Mario Fillon o más conocido como Maracaná el templo del fútbol el lugar donde los sueños se forjan y las hazañas se vuelven eternas el fútbol cobra vida en su máxima expresión en este lugar Tras visitar su museo y observar este anexo a los vestuarios para los equipos ensayen sus tácticas así normal que siempre gane Brasil accedemos como gladiadores al terreno de juego Seguramente este es el estadio más mítico del mundo cualquier futbolista sueña con jugar aquí No sé si sois muy amigos del mundo del fútbol pero yo sí y por eso me he venido al estadio más mítico del planeta tierra Maracaná sin lugar a dudas pues ese estadio que a todos los que nos gusta el mundo del fútbol tenemos que visitar en algún momento de nuestra vida y es que se hizo ultra famoso porque en 1950 se celebró aquí la final del mundial que enfrentó a la favoritísima Brasil contra Uruguay el caso es que perdió Brasil 2-1 contra Uruguay y este evento fue denominado como el maracanazo y no sólo eso fue lo que hizo famoso a ese partido sino que batió el récord de los guinness a ser el partido con más público 200.000 personas fueron reunidas justo en torno a este estadio en torno a este campo de fútbol el caso es que en el año 2014 después de la reforma del estadio fueron reducidos su número de plazas hasta terminar en los 80.000 asientos que a día de hoy recubren este estadio y que tuvo a bien ser sede del partido que enfrentó a la selección argentina contra Alemania en ese mundial que finalmente ganaron los alemanes 1-0 cuentan los argentinos que con dos penaltis que no fueron pitados a la selección albiceleste en fin muy mítico estar aquí en el campo de brasil en maracaná y En el Museo del Mañana, la ciencia y la imaginación se entrelazan para abrir las puertas del futuro. Esta experiencia es como un viaje hacia lo desconocido para encontrarnos con las posibilidades infinitas de nuestro mañana. Sin duda alguna, una experiencia distinta. Este museo tan vanguardista nos hace reflexionar sobre el aprovechamiento de los recursos. La fusión entre colores y naturaleza nos envuelven con un dulzor especial. Ascendemos al mítico pan de azúcar. El pan de azúcar es uno de los lugares más típicos que visitar en Río de Janeiro. Y es que este lugar, esta roca de granito de forma cónica, que hace que su cima se halla a unos 400 metros de altura, recibe su nombre, cuentan las teorías, de por qué los portugueses que en los siglos XVII y XVIII realizaban la exportación de azúcar, de caña de azúcar procesada de Brasil a Portugal, lo transportaban en formas cónicas que semejaban un pan de azúcar. Y como este morro, que es como llaman aquí a estos picos, tiene esta forma cónica, como si fuese un pan de azúcar, pues ahí se quedó, pan de azúcar. Pero lo cierto es que las vistas desde aquí, de Río de Janeiro, son increíbles, con el Cristo de Corcovado justo en el picacho, con ese morro que se veía ahí detrás. Surcando las playas, llegamos a un lugar más espiritual, la Catedral de Río, con esta particular efigie de Jesús resucitado, como si fuese un pobre mendigo. En el centro de Río de Janeiro, encontramos un edificio de dudoso gusto, de forma piramidal. Bueno, pues esto es la Catedral de San Sebastián, la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro. Y así, con sus 75 metros de altura, lo que simboliza es la inspiración en las pirámides mayas, las pirámides mesoamericanas. La Catedral, que en su interior tiene un altar y un Cristo, que son absolutamente preciosos, con esa cruz griega justo en el techo, del cual descienden sendas vidrieras, como si fuesen luces de divinidad que caen sobre el creyente, nos invita a pasar. Aunque ya os digo, que por fuera a mí, personalmente, no me ha gustado nada. Pero este lugar me va a encantar. Vamos a tomar el conocido como Loja d'Otreme, que nos llevará directamente a la gran atracción de Río, el Cristo de Corcovado. De nuevo, desde las alturas, ahora sí, ante todos ustedes, el gran Cristo Redentor de Corcovado. Y así llegamos al Cristo Redentor, al famoso Cristo de Corcovado, situado sobre el Cerro de Corcovado. Su altura, 30 metros, bajo un basamento de 8. Y es que fue inaugurado el día 12 de octubre del año 1931 y hace unos años una empresa privada estableció un concurso de las siete maravillas del mundo moderno, siendo esta una de las elegidas, junto con Petra, el propio Tak Mahal y la muralla china en Asia, en Europa fue la vencedora el Coliseo, y en América, Chichen Itza, el Machu Picchu y el Cristo Redentor, el Cristo de Corcovado de Art Deco. Sin lugar a dudas, uno de los monumentos más bonitos del mundo, eso sí, habría que preguntarles también a los cambaullanos qué opinan cuando Angkor Wat o en España, la propia Alhambra, quedaron fuera. Impresiona ver cómo el punto más alto del río de Janeiro es bendecido por este Cristo, acogiendo en su seno a todos los brasileños. ¡Gracias! ¡Gracias! Las vistas desde aquí arriba son increíbles. Ah, y mira ahí, al fondo, el pan de azúcar. Avanzamos por el río más colonial hasta llegar a uno de los lugares más pintorescos, el barrio de Santa Teresa, con sus grafitis y su ambiente bohemio. Aquí la gente viene a fotografiarse con la famosa escalera de Celarón, que por cierto, fue un chileno que en 1947 construyó esta escalera, con sus azulejos de colores y los mensajes plasmados por los viajeros que durante años enviaban cerámicas y símbolos de sus países a su original diseñador. ¡Viva el amor libre! ¡Toma a mi suegra y dame a tu mujer! ¡Muy quijotesco! Hoy en día, hay más de 2.000 azulejos de 60 países. Casi un millón 200.000 personas viven en las 752 favelas de Río de Janeiro, un 20% de su población. Aquí la pobreza es un reflejo desgarrador de las desigualdades sociales que persisten en muchos lugares de este país. Pero también la picaresca. Aquí nadie paga luz, agua ni electricidad. Y por si te lo estás preguntando, funcionan más al estilo mafia siciliana. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. No sé cómo estarás tú, pero de tanto turismo a mí me ha entrado el cansancio. Por eso, decido alojarme en un hotel maravilloso. Este es el Hotel Nacional Río de Janeiro. Una auténtica pasada arquitectónica con todo tipo de servicios que harán las delicias del viajero que visite Río de Janeiro. Gimnasio, sauna, desayuno, comidas deliciosas. Este lugar es perfecto para descansar en nuestra travesía por el país carioca. Y no sé tú, pero no he tenido unas vistas así en toda mi vida. El día va terminando hoy desde la playa de Ipanema, donde el sol se desliza suavemente hacia el horizonte, saludando a un gran brasileño, querido por todos, como lo fue Aiton Sena. Me despido del país canariño. Hasta el próximo viaje, donde otro amanecer nos esperará con nuevos sueños por cumplir y aventuras por disfrutar. ¡Hasta la vista, aventureros!